Hay una cosa que te quiero decir Que no te he dicho antes Ya que no podía o no lo sentía Hay tantas formas de poderlo decir Que no las sabía Porque me dolía y no te tenía Pero ya sé que te amo Pero ya sé que tú estás a mi lado Pero ya sé que esto es vida, mi vida Pero ya sé lo que yo no sabía Hay una cosa que te quiero decir Que eres todo mi cielo Eres mi presente Mi mayor anhelo Hay tantas formas de poderlo decir Y escribí estas letras Porque en mí despiertas Amarla de veras Pero ya sé Que te amo Pero ya sé Que tú estás a mi lado Pero ya sé Que esto es vida, mi vida Pero ya sé Lo que yo no sabía Lo que yo no sabía Pero ya sé Que te amo Pero ya sé Que tú estás a mi lado Pero ya sé Que esto es vida, mi vida Pero ya sé Lo que yo no sabía Y es Que te amo Todo lo que yo no sabía Y es